vamos adelante llegó el momento de hacer otra perro 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 huepa vamos a iniciar de esta manera y bueno este es el ulises monroy la perro banda y estamos listos ya estás escuchando las perro huepas de ulises monroy oye güey pero que se la chingue ándale pinche pica pica luego chupas güey ahorita bueno a rato tomas güey de que chupes no sé güey no sé pero órale güey va ya estás vamos a iniciar el poderoso en movimiento TV una perro huepa sale vamos a iniciar con esta perro huepa sí señor estás escuchando las perro huepas de Ulises monroy no manches carnal una perro huepa vamos a bailar pega sale sale vamos chica pega como dice ya está bailando él ya está bailando el Ferrari vale el de las uñas negras que guapo güey no mames venga vamos a bailar ándale bochito ándale bochito grito de batalla ándale bochita la chela chelita como dice rubi las niñas sonideras cerim carina hermanas cortez chiquita la chami chiquita la vale ándale rojita échale un perrazo la chela chiquita la chica la chica hola chiquita la chica letraah Para Yona Niños Zazmania Zafal, activos, plus y llaves 8-2 Los GIF, forever, puros indoblables RG Ahora Pura cumbia matura Felices, orro Que bonito Una perro huepa, una perro huepa Ni de Neza ni de Tepito Puro San Carlitos, gocos Hijo solitario Chavito, Calipas, ándale el tabaco Mata, Yusa, Jesús, la burra, el chupas, el chico Gordo, plata, patanas, ándale Para el champion, orejas, tripas, huevas Siempre con la perro banda, ándale Frecuencia Boricua Así estamos iniciando hoy Vamos a bailar Venga Dale Un abrazo Toda la bandota El poderoso En Movimiento TV Que si te ve Hueva, hueva, hueva Dale, se borrena Dale, morita, morita Así baila el staff Se les mueve la patita Se les mueve la patita Venga Dale Hueva, hueva, hueva Hueva, dale Vamos a bailar Una perro hueva Que sabor, que sabor Hueva Para Oscar Nick Y el pollo perrón El rey del ganado Sale, venga Sale, sale Venga, sale Toda la bandota La perro banda La perro banda Se acaba Órale Qué bonito Buenas noches No listo ya